Vos estabas por salir y querías saber por qué las demoras en el puente carretero por eso. Vuelve hoy, porque la presencialidad y bajo el virus y esto lo permite que esté acá, lo recuperamos al doctor Cóceres. Más allá de las preguntas que hacía la gente, nosotros tratábamos de ayudarlos con el cronograma. No siempre tenemos toda la información. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar nuevamente. Nosotros también. Con todos. Muy bien. Bueno, hoy tenemos de todo. Tenemos de todo. Bueno, para empezar yo quisiera, porque me doy cuenta que no me he equivocado absolutamente en todo lo que vengo diciendo, entonces dar un estado de situación general de los jubilados nacionales que nos permitan de alguna manera ser la base para seguir desarrollando después todos los lunes esta columna. Debemos decir entonces que los jubilados, bueno, hoy cobran los jubilados nacionales que perciben haberes y tienen documentos terminados en 8, documentos terminados en 8 para quienes perciben menos de 36.636 pesos. La novedad de este mes, que ya la han visto quienes han estado cobrando antes, es que se está pagando con el aumento del 12.28%. Ese fue el aumento, con lo cual llevó la jubilación mínima a 32.630 pesos con 40 centavos. Acá debemos observar y aclarar algo que la gente también lo tiene muy en firme, es que este haber jubilatorio va a continuar hasta el mes de junio. Claro. Es decir, no van a tener aumento los jubilados hasta el mes de junio. Y a la vez la inflación sí los va diezmando cada vez más en su capacidad de consumo. Ya en el mes de febrero la inflación fue del 4,7%. Sí. Antes de que cobren el aumento de marzo ya estaban con el 4,7% de aumento. Pero lo más triste es que en la parte alimentaria ascendió al 7,5%. Es decir... O sea que el aumento se les licuó automáticamente. Se va licuando automáticamente y esa era la previsión que se tenía cuando se modificó la ley de movilidad jubilatoria. Eso lo van a tener que tener presente los jubilados, los diputados provinciales que votaron en su momento por el cambio de sistema. Los jubilados nacionales se encuentran en este momento en una escala, en un nivel de indigencia, conforme a los valores expresados por el índex, porque la canasta familiar para ellos asciende a 75.505 pesos. Es decir, equivale aproximadamente a tres haberes mínimos. Si nosotros tomáramos el valor en dólares de lo que perciben los jubilados, nos daríamos cuenta que retrocedimos 30 años. Volvemos a los 150 dólares que percibían en la época de Menem. Y hago hincapié en esto porque en esa época se hizo el traslado a los régimen de las AFJP. Entonces, advierto que los jubilados van a entrar en este año, en el peor momento, porque cada vez van a tener menos capacidad para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Pero es un llamado grande de atención para los activos, porque esto se va a venir contra las cajas de jubilaciones. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no se va a resignar a que no tengamos un régimen de AFJP. Lo viene exigiendo en todo el mundo. Es parte del negocio con el Banco Mundial y con los bancos nacionales. Entonces, en cada ajuste, cada tres meses que haga, va a ir marcando esa tendencia. Y, ojo, entonces, que no tengamos el problema de volver a tratar el tema de las AFJP y, principalmente, que tengamos el problema en las provincias. Porque nosotros estamos hablando del régimen jubilatorio nacional y decimos, bueno, pero en Santa Fe están bien, los jubilados provinciales están bien, los municipales están bien, pero esto, indudablemente, se va a venir porque ya el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre las transferencias de fondos que se hacen a las provincias. Dicho en otro modo, es cómo la ANSES está cubriendo el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia. Este tema se va a venir. Quisiera que los gremios estén atentos a esta situación, pero, principalmente, que todos los activos estén presionando en este sentido para que, si llega a ocurrir, estemos preparados porque ya vemos que con un solo movimiento en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores en el Congreso de la Nación, se puede dar este golpe de efecto y volver a un sistema que fue dejado de lado por totalmente improcedente, porque llegaron a jubilaciones menos todavía de los 150 dólares que estaban percibiendo. Bueno, y en cuanto al cronograma, ¿hoy quiénes cobran? Hoy cobran los jubilados nacionales documentos terminados en 8. Bien. Mañana termina con documentos terminados en 9, en los que perciben menos, había dicho, de 36.000. Y chirolitas. Y chirolitas. Y, bueno, ya desde el día miércoles comienza el pago para los jubilados que perciben más de esos 36.000 pesos y va a estar para documentos terminados en 0 y en 1 el día miércoles. El jueves no hay actividad. Continúa entonces el viernes con documentos terminados en 2 y en 3. El lunes 28, documentos en 4 y en 5. El martes 29, en 6 y en 7. Y termina el miércoles 30 en forma prolija, como digo siempre, con los documentos terminados en 8 y en 9. Bien. La próxima semana vamos a hablar el temita que interesa a Santa Fe de las paritarias. Bien. Cómo cerraron las paritarias y principalmente cómo se traslada el acuerdo paritario a los jubilados. Porque hay un problema. La provincia está clarito, pero la municipalidad tiene dos paritarias. Sí. Tiene una paritaria de la FESTRAM y una paritaria de AZOEN. Pero la caja municipal es la misma. Claro. Y estamos viendo por los informes, porque todavía no tuvimos acceso a esas paritarias, de que no se va a trasladar en el acuerdo de AZOEN a los jubilados en la misma... Proporción. No en la misma proporción, sí, pero en el mismo tiempo de ajuste. Ah. Se va a extender. Por ejemplo, la paritaria de la FESTRAM se extiende en 3 veces. Y la de AZOEN en 5 veces lo que ha provocado el malestar de la gente y se está pensando incluso en algún tipo de recurso de amparo porque la caja va a tener que violar la igualdad de los iguales, que es un principio constitucional. A uno le va a pagar en una oportunidad y a otros en otro. Pero hasta que no tengamos el texto de la paritaria como está redactada, no podemos abrir opinión sobre esto. El lunes que viene, sí, ya vamos a entrar de lleno con ese tema. Bueno, Lalo, entonces te espero el lunes con esa información y más. Con esa información y más porque está el tema de fe de vida, con muchos problemas. Hay muchísimos temas de los jubilados, pero bueno, vamos a irlos desandando todos los lunes y advirtiendo sobre todos los problemas que están viniendo. Porque siempre lo hemos puesto en manifiesto que tenemos que tener visibilidad en los jubilados. Estamos muy acostumbrados a naturalizar de que esta gente con eso no vive, pero nadie hace absolutamente nada en el sentido de reclamar fuertemente a diputados y a senadores, principalmente los provinciales que tienen jurisdicción a nivel nacional, como para que esto se modifique o no se los siga perjudicando en la forma que se está haciendo. Gracias y hasta el lunes. Hasta el lunes, si lo quieres. Gracias.